¡Suscríbete al canal! ¡Muy atrás! ¡Está level 10! Los personajes que no utilices no suben de nivel. ¡Eso es una mierda muy grande! O sea, que el libreto va a estar siempre under level. Es que me tengo que llevar a Nolan. Red Monica, ¿no? Porque Red Monica es el mejor TPS que tengo. Prescindir de Garrison. Me duele en el pechito quitarme a Garrison, que me mola. Pero Gully es el mejor tanque que tengo. Tanque, DPS, Healer. Supongo que tendré que ir así. Me hace falta un... Es que me hace falta un Healer. Me gusta Calibreto por la habilidad de mazmorra que tiene. La de curar en área. Eso me encanta. Pero Nolan cura mejor. Sus habilidades curan mejor que las de Calibreto. Uf, Garrison me mola, tío. Dejarlo atrás. Me duele en el pechito, eh. Voy a ir a Arma Calibreto, que hay que subirlo de nivel. Ya está. Voy a probar así. Lo que no me gusta es eso, tío. De que los personajes que no juegues no suban de nivel. Eso no me gusta, eh. Porque a la hora de que los utilices tienes que empezar a grindear. Hombre, claro, si lo coges a nivel 10, en una zona de nivel 30, por ejemplo, aunque muera, va a ganar muchísimas experiencias. Eso está claro. Pero aún así es un lío, ¿no? 12, 19. ¿Tienes para 6 puntitos? Ah, pero yo quiero darle 8. ¿Area de exploración ponía? ¿Cómo que área de exploración? Morra, coño. Ah, un momento. Que tengo cositas para... Para Calibreto, ¿no? Esto. Vale. Las placas de Susi. Que además tienen el rejuvenecimiento. Ah, creo que no he probado las armas nuevas, ¿no? Con el... Con la ignición, o sí. Habría estado bien... Encantar esto también, ¿sabes? Pedernales. Let's go. Vale, ¿cuán larga será la mazmorra? No lo sé. Vámonos. Parece que hoy es tu día de suerte. ¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere? Eh, tiene menos vida. Así que, ¿las habilidades de Calibreto son tan malas? Toma. Toma. Creo que la mejor habilidad de Calibreto es esta, llamarada. Es la mejor. Me encanta. Me encanta. Esa ataque de Red Mónica es increíble. Esa ataque de Red Mónica, tío. El que aplica cualquier tipo de perjuicio. Es la leche. Subenido de Calibreto. Munición perforante. Dos puntos de ventaja. Vale, pues ahora le puedo dar a Calibreto la ventaja. ¿Por qué no puedo darle nada? 12 y 8 son 19. Sí que puedo. Depuración rápida de Calibreto 5 sobrecarga. 14 están siendo los aliados que atacan al objetivo. Aumenta la defensa física y mágica un 10%. El por ataque un tanto. Defensas, ¿no? Yo creo que mejor... O ataque. Igual ataque. Bueno, a ver, Calibreto no está hecho para atacar. La verdad. Cuerno de minero, día 48. Hay una nota escrita en letra extraña, apenas legible. Hallazgos del día. Mineral duro, otro pico roto. Necesito hacerlo mejor. Debo ver a Barbadusta. Encontrado, montón de huesos. Lo deje en paz. Volví, ya no había montón. Debía estar en un rincón distinto del que creía. Encontrado, filón de maná. Se suponía que no había nada. Voy a ser rico o estaba caliente. Quizás vuelva por él. Seguirá aquí. Los hombres lobos no parecen interesados. Debo esconderlo. Vale, por ahí tengo camino. Coño. ¿Qué mal lo he hecho? ¿Esto qué es? Santuario de Fortuna. Aumentar el requirido en combate 25 en presencia de Santuario de Fortuna. En presencia del Santuario de Fortuna. ¿Qué es Santuario de Fortuna, loco? ¿Qué? 160. 160, primero. ¡Boom! Grande el 2G. Debería morirse Buenas tripas Y si no le mata con el ataque, le mata el veneno Y el sangrado Que buena red Mónica Vale, le he robado Quería probar eso, quería ver como era lo del sigilo y el robo Esto cuesta, ¿cuánto? 10 Desgarro Muy buena esta habilidad Red Mónica, baby Como me gustas Bonito, estoy grabando, tengo audio Vale, tenemos aquí un camino Puertecita ¡Hostias! Toma, imbécil Berserker Este tío tiene que meter unas hostias curiosas Tengo la ráfaga De hecho la voy a utilizar Me estoy utilizando con Red Mónica Así le guanchoteo Sí, voy a utilizarla con Red Mónica De hecho sí ¿Por qué hace tanto daño a Red Mónica? ¿Por qué hace tanto daño a esta mujer, tío? 1121 Qué locura, tío, de daños 200, 200 Aquí me puedo hinchar a subir de nivel, eh Cuaderno de minero Esta es la página anterior Hay ajos del día Mineral básico Algunos brillantes También algunos huesos otra vez No como la mayoría de los huesos viejos He encontrado brillante raro Olía mal ¿Cómo puedo oler mal el metal? Lo dejé allí Un hueso Demasiado limpio También caliente ¿Caliente? Me voy a casa Ahora de un cuaderno nuevo Este se está cayendo a cachos ¿Este es para craftear o para encantar? Este es para craftear cosas, ¿no? Podría ser un bastón para el viejo Le da 20 más de daño Esto le da un poquito más de cosas a Gully Pero pierde poder de ataque No me gusta Aquí Es que no quiero perder poder de ataque, eh Esto no aumenta Pero le quita muchas cosas Célula de energía original Lingote de hierro profundo Es verdad Me pide muchas cosas ¿Cómo puedo ver cuántos tengo? No puedo ver los que tengo, ¿verdad? Debería mostrarme cuántos tengo ¿Qué es el cuadrito violeta Que sale a la derecha? 10, 9 ¿Cómo 10? ¿10 qué? ¿El nivel del objeto quizá? No No sé qué es el numerito que está 9, 9, 9, 6, 6, 3 ¿Qué es ese número? El nivel del ítem Pero Lingote de hierro a la costa ¿Cuántos tengo? ¿Cómo sé cuántos tengo? Va, no importa Me estoy complicando la cabeza Toma Imbécil Berserker Mierda Debería haber una opción De pasar turno ¿Sabes? Pasar tu turno Y dárselo a un compañero Eso me daría bastante Oito, las bombas estas No las he usado nunca Esto sí Inflige 400 Si está en sigilo Inflige mucho más Pero esto es lento, ¿no? Sí Va a ganar daño ahora Este tío me va a pegar Una hostia Como ataque ahora me mata, ¿eh? Que tiene 7 de ataque aumentado Vale, gana un turno Tengo que utilizar esto por narices Vale, está muerto Tiene sangra de fuego, ¿sabes? Tenía como 8 o 10 stacks Que bueno, cada uno le da un 2% más Tampoco es para tanto Curiosamente parece que la presencia De este objeto Mejora tu fortuna Vale, eso fue lo que salió Al principio, ¿no? Lo de que te sientes afortunado Let's continue Cuerna minero 4 Todavía hay muchas cosas por encontrar Incluyendo algo malo El lobo enorme tiró a los otros Al gran pozo cuando se cabreó El lobo enorme, ¿será el boss? Los hombres lobos salieron del pozo No sé cómo Brillan de un modo raro Todo empieza a brillar Como los huesos chungos Ahora hay algunos hombres brillantes Que están en los caminos Fuera de la excavación Probablemente debería cerrar la puerta con llave Todavía poder colarme luego Tengo que buscarme en algún otro sitio Ahora este sitio es malo Esta hoguera parece estar imbuida de maná Hace que las criaturas cercanas Se comporten de forma extraña Podrías intentar sacar el núcleo de maná Que hay en el centro ¿Quieres cogerlo? Sí Núcleo de maná corrupto ¿Con destreza? Mierda, no leí Lo quité rápido, perdón ¿Qué es eso? Recibido al desactivar Un santuario corrupto Que estaba imbuyendo de gran poder A los enemigos cercanos Muy worth it, ¿no? Vale, este es un camino cerrado Terminamos aquí Volvemos Voy a esperar a que se acerque el otro Así encadena la batalla, ¿sabes? Espérate Hace poco armadura Perfecto ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Tres Pasador de hombres y rastreador Esto no lo he enfrentado todavía, creo Marcado y desgarro Así puedo matar al menos a uno No creo No se muere, ¿no? Ah, por muy poco Vale, perfecto ¿Perdón? Es que esto no me vale de nada Nah, si me vuelvo a pegar Pues bye bye Le va a atacar Le va a atacar Marcado y desgarrado No importa Rastreador Lyselot Alpha Voy a tirar esto, tío Y creo que no le voy a matar, ¿eh? Y poco le he quitado ¿Cuánta vida tiene este tío, loco? Eh, defiéndete Porque te va a atacar a ti Ah, bueno, marcado ¿Le matas? Vaya bicho ¿Cuánta vida tiene? Y defensa y todo 500 de experiencia Joder Dos puntos de ventaja Hace bloqueo la ventaja Respuesta tres Ventaja guijón Vale Me ha dado 1300 de experiencia Vale ¿Yo cómo curo a esta niña, loco? Sanación moderada Vale, tengo que utilizar Calibreto Ya está 22 de 25 Respuesta 2 Si el edificio Si el edificio contra ataca está presente Red un 50% Por el que presenta es lanzar respuesta 30 daños Aguijón de Quimera Aguijón de Quimera ¿Cuál era? Ay, por Dios Me hago un lío, tío Con los botones Los impactos críticos Esmenengan a los enemigos Wow Red Mónica Puede moverse a velocidad completa En sigilo Y carterista Robará más objetos Y oro Qué bueno eso Aguijón de Quimera ¿Es el que aplica prejuicios? Entonces Aguijón de Quimera Es muy bueno Este, ¿no? ¿Cuál era? Este No Aguijón de Quimera Dos Aumenta 30 Al daño Aguijón de Quimera Esto es muy bueno Podría quitarle esto Pero aún así No me daría Vale De hecho Puedo darle algo Vale Esto mientras tanto Bombardero Esto es fácil Tienen todos Como menos vida ¿No? De lo normal Esta es tú Tengo un turno más A tu puta casa Dos puntos de ventaja Preparación Golpe ligero Vale Las ventajas de nivel 14 Preparación Empieza a batalla con 5 Sobrecarga Por enemigo 19 Daño de golpe ligero Golpe ligero ¿Cuál es? El golpe normal ¿No? Sí Esto es bueno ¿Eh? ¿Y esto? Aumenta radio de golpe En el suelo Y aumenta la duración De piel de piedra Eso está bien también Aumenta la sanción Recibida Un 14,5% ¿Puedo quitarme uno de 6? No tengo nada de 6 Tendría que quitarme esto Y Iniciativa Es que siempre empieza ella O me espero No Voy a esperar A tener más ventaja Vale Tiene veneno la araña Ah Ostias Que me lo puede aplicar a mí ¿Ves? Es un ataque más normal No el que me hizo el tío ¿Cuánto me ha quitado? Está muerta ¿Eh? Con veneno y fuego Está muerta No, pero no me atacas Calibreto Vale Aquí va a atacar Calibreto Oh, ¿en serio se va a caer Uno de vida? Vale, no Que hostias me están pegando Chaval ¿Esto qué es? Usaré el asco al señor del fuego Para encender la antorcha ¿Y lo gasto? No Es eterno O sea, es completamente eterna ¿No? O sea, cuando digo eterno Me refiero a que no se va a acabar Hala, el 3 ¿Por qué hay tantos hombres lobo? Ahora miran donde antes no Tengo que esconderlo mejor Necesito una entrada nueva Me acerco demasiado a su zona de juegos Donde pelean No me gusta este sitio He encontrado huesos Oscuros Con brillo raro Menos mineral Más huesos de estos También calientes Pero oscuros Vino un hombre lobo grande Y le escritó a los demás hombres lobo Espada grande Huesos en la cabeza Ese es el boss, seguro Tiró a hombres lobo Más pequeños al pozo grande Habían perdido algo importante El hombre lobo de la espada grande Gritaba mucho sobre eso Lo encontraré Debe de brillar mucho El lobo de la espada Está enfadado Lo oigo en toda la cueva Quizás encuentre la cosa Mañana cuando haya menos gritos y magia En casa Tomo de conocimiento superior Vámonos Eso es una ventaja para cada... ¡Ay! El cofre, es verdad que me lo dijiste Y coño, que abría el cofre No me acordaba Acuchilladora de no sé qué Eso es para Garrison Uff Equipar Si la pudiera dar Garrison Y esto ¿A quién le beneficia esto? No, eso Me da mucha defensa Pero me quita Bueno, se la puedo dar a ella realmente Red Mónica, ¿no? Le quitan mucho daño Se la puedo dar a Calibreto también Le aumenta un poquito Nada, pero muy poco todo, eh Le aumenta muy, muy, muy poco todo Creo que a Gulli le va a ir mejor Pierdo vigor Pierdo un poquito de vida Pero gano mucha defensa Mucha defensa mágica Pierdo algo de evasión Pero no importa A ver la pedazo de espada que me han dado Hoja basta Usada por muchos piratas salvajes Aumenta el por ataque en 49 Lo veo Eh, no me ha dejado utilizar el fuego Se me ha acabado Ah, no Eh, hay una luna ahí arriba Porque hay una luna ahí ¿Qué significa eso? ¿Lo veis? Que hay un símbolo de una luna Zeta de sombra Hierba Este cofre no se parece a ningún otro que hayas visto antes Su estructura está cubierta de distintas runas de diseños variados Hay unas palabras raspadas bajo la cerradura que dicen La luz indicará el camino Eligir una runa Ah, mira Las runas están conectadas de algún modo mediante una red mágica Tienes la sensación de que solo podrás elegir una Runa del sol Del árbol De la roca Las palabras del cofre dicen La luz indicará el camino ¿Qué runa vas a tocar? ¿Más opciones? Luna Cuando tocas la luna Cuando tocas la runa Esta brilla con calidez Como si te sonriera El cofre se abre lentamente Sin necesidad de hacer nada más Metes la mano para hacerte con su contenido Vale, ahí está la runa de la luna Diplomacia Un arma nueva para calibreto Pero diplomacia ya Creo que ya la he tenido, ¿no? Ah, es una mierda Y un colgante Que es bastante pocho Joder, pero que objetos tan pochos Tío, ¿por qué me dan estas mierdas? Aquí hay otra runa, creo Ah, no, son Florecitas Maná, maná Reanimación Vale Suena de Terminada Despejada Una pregunta Si Si me mata el boss Aparezco en la piedra Esa que suele estar antes, ¿verdad? Si me matan los enemigos Pierdo la mazmorra Toco el ver a empezar Pero si me mata el boss Aparezco en la piedra, ¿no? Uy, chaval Se pierde un montón de vida ahí Esto es el mapa Hostias, es grande, ¿eh? Este mapa es grande, tío Cristal de maná Piezas poco corrientes Oro Qué poco robo, ¿no? ¿Qué tienes? Casi ataques contra el elemental Este quedará aturdido Vale Uno Dos Tres Cuatro Aturdido De hecho De hecho Creo que le he aplicado El perjuicio De su arma O sea, de su ataque No del elemental Jeje Ahora debería estar aturdido Otra vez, ¿no? Como tiene la inmunidad Inmune al aturdimiento Exacto Espérate Voy a hacer esto otra vez Y así no le doy chance A atacarme Gente, los capítulos De este juego Son muy largos Nos importa, ¿verdad? Yo creo que nos importa Lo más mínimo, tío Vale, que pongo defensas Level 15 Claro, tengo el calibreto Muy por debajo De level Pero bueno El calibreto Se las está apañando Como puede Porque esta mujer Tiene todos estos beneficios Ah, es verdad Tiene la probabilidad esa Buah, se va a quedar muy tocado Cabrón Informe de liberación de la mina Situación Ocilante Informe Perdón Este premio está preservado Por una extraña sustancia Oleaginosa Que ha empapado sus fibras Informe semanal Mariscal clock Situación normal Funcionamiento de la mina Rendimiento moderado La moral de los trabajadores Oscila Pero está estable en general Las amenazas de la fauna local Y las criaturas autóctonas De la mina Aumentan según profundizamos Las tropas Las subyun al mismo ritmo Con el que aparecen El descubrimiento De nodos de maná Va en aumento No obstante Recuperación de artefactos Ninguno Vale, tengo Camino por allí A ver qué más hay por aquí Porque tengo Ah, claro Porque es lo que me Lo que me aplica el bicho Bueno, para este enemigo es fácil, eh Matale, por favor Bien No No Un tontito Es fuerza temas Cállate Vas a comer pichita Es enfermedad cana Es el peor beneficio Que le puedo aplicar Porque amplifica el daño mágico Y daño mágico no tengo Buena Vale Me gustaría Un santuario O algún beneficio De estos De curación O de daño De algo, tío La verdad Me vendría muy bien ¿Qué pasa? No le vi, eh Hoja de sombra ¿Cómo ataco yo a este tío? Vale Va a ser provocación Haz una cosa Sigilo No ¿Qué puedo hacer, loco? Voy a probar esto 258 La sanación Muy poca, en verdad ¿Qué puedo hacer, loco? Es que aquí los estados alterados De veneno y demás quitan muchísimo Veneno, sangrado, quemadura Quitan un montón, porque son porcentuales Vale, informe semanal Situación normal Funcionamiento de la mina, rendimiento alto La moral de los trabajadores es normal Las amenazas de la fauna local y las criaturas autóctonas De la mina permanecen al mínimo El descubrimiento de nodos de maná continúa Recuperación de artefactos, ninguno Me estoy llamando alguien de Reino Unido Voy a coger eso Skirla, piezas Vale Es que no quiero No quiero gastar la cura, tío Quedan todavía muchas zonas Me da un poco de palo Gastar la cura, ¿sabes? Me quedan solo tres Heals Toca administrarla como pueda Porque la mazmorra está siendo dura ¡Ahí va! Una lágrima, ¿no? Bueno, agua, fuego Esto suena como a voz o algo, ¿no? Ah, bueno, sencillo, ¿no? No veo nada ¡Eh! Toma Stuneadas, además Araña de cueva Vale, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una ráfagatocha de estas 200 a cada enemigo Y los aturde Bueno, ya están aturdidos Puedo matar a una, ¿eh? Creo que va a ser mejor matar a una Con Mónica A esta, por ejemplo Que a las otras dos Matarlas normal Vale, una fuera Instantáneo, ¿sabes? Y además puedo aprovechar El steal Para matar a la otra Bien Bien, perfecto, tío Ha salido muy bien esto, ¿eh? Ha salido muy bien esto Yo sí, he gastado Las dos cargas de ráfaga Qué poca experiencia, ¿no? Esto que es una nube, ¿no? Bueno, aire Más bien Evernal ¿Y puedo tocar alguna otra? No sé si puedo tocar alguna otra Creo que no ¿Hay más arañas en el techo? Hay un diario aquí Situación crítica Informe semanal Mariscal de Cloak Mariscal Cloak Situación emergencia Disculpen el incumplimiento Del protocolo de informes El artefacto descubierto Ha provocado que tanto nuestros hombres Como algunos trabajadores Desaparezcan cuando está cerca Acercarse a él Se convirtió en un riesgo grave Necesitamos que un mago Evalúe el objeto Además, los ataques de laís Se los continúan Cada vez son con mayor frecuencia Y ahora nos vamos Superados en número El personal civil Ha dejado de entrar en la mina Las operaciones han cesado Intentaremos enviar el mensaje A mediante un explorador A través de las crestas superiores Pero La nota termina Al final está Enmarronado Como si el aceite Se hubiera mezclado Con sangre seca En esta mazmorra Estoy utilizando Todas mis habilidades Es que hasta el sigilo Cosa que no estaba utilizando En las demás mazmorras Es que esta Esta mazmorra Creo que me supera el nivel O sea, estoy yendo un poco Under level Y con calibreto Calibreto es un poco pochete No me está valiendo para mucho No sé qué Lo he cogido por subirlo de nivel Con Nolan Creo que me habría ido mejor Calibreto es un poco pocho ¿O no? 3 de 4 Informe semanal Ok Situación comprometida El funcionamiento de la mina Rendimiento moderado Pero en peligro La moral de los trabajadores Está por debajo De los niveles aceptables Notas de combate Recientemente hubo un ataque De una tribu de Lyselos De pelaje blanco del norte El ataque coincidió Con el descubrimiento De un artefacto De origen desconocido Rechazamos el ataque No sin sufrir bajas Por favor Envía en personal de reemplazo El descubrimiento de nodos de maná Se ha interrumpido De forma abrupta La roca está seca Recuperación de artefactos 1 Tío ¿Por qué no te dan Los informes estos Ordenados? Es que a veces me dan El 1 Luego el 4 Luego el 2 Luego el 3 Y no entiendo la historia ¿Sabes? ¿Qué es esto? ¿Cuándo me dieron esto? ¿A quién quería ya darle yo? Espérate Creo que era ella, ¿no? Para mejorar el golpe ligero Pero así Le faltan 2 puntos ¿Puedo quitarme El crítico Y darme Esto? Vale, el golpe ligero Hace más daño Ahora, equipo ¿A quién le puedo dar El fajin ese, tío? Ah, es un anillo No es una gargantilla Una gargantilla Con un orbe de obsidiana En el centro Me da bastante defensa Vigor Que creo que es maná Y vida Uh, se lo puedo dar a él Que le da poder de ataque Diría que es worth it, ¿no? Vale, que el calibreto Haga algo, tío Botella Perfecto Pedernales Te doy la bienvenida A la casa mágica de Mibu Donde el viajero afortunado Puede conocer su destino Ah, este es el que tira la carta, ¿no? Mibu elegirá una carta Al azar de su bolsa Misteriosa Y te dará una bendición Vale Y ahora cogemos una carta De la bolsa misteriosa Misericordia La bondad de tu corazón Hace que muestres misericordia Hace a todos los que te rodean Por desgracia La gente interpreta esto Como un signo de debilidad Y te castigan por ello ¿Te satisface tu carta? No Coger otra Milagro No Otra ¿Otra es el milagro? Parece que ya ha sacado Demasiadas cartas Me temo que tendrás que quedarte Con la que ya tienes Esto era una basura, tío Todo el año he recibido un 25% Esto es una mierda, ¿eh? El Mibu este es una mierda Solo me da cosas malas Te lo juro El Mibu es una mierda ¿Hay algo bueno con el Mibu? ¿Hay alguna carta buena, coño? Toma, aquí Está muerto Vale Un momento, chicos Eh, perdón Que es el gestor Dadme 30 segundos Disculpad, ¿vale? Cosas del gestor Tienen que ser instantáneas Vale Si me vuelve a hablar Os vuelvo a interrumpir a vosotros Lo siento ¡Hostias! Espérate Vale Hostia, el Berserker Este es el que va ganando daño, ¿no? Las putas que te parió Hay que pegarle con todo lo que tenga Quiero probar esto Vamos a probar esto Cómo mola la red Mónica, ¿eh? Mola que flipas Dios Se buffa Ah, no Me atacó Hostia Ouch 20 de manaco está, ¿eh? No me importa Cuando suba de nivel Uff Uh, lo que se ha quemado, ¿no? Vale, cuando suban de nivel Recuperarán maná y todo eso No pasa nada Lo que me toca Es tirar otra real Aquí hay un botón, creo, ¿eh? Ah, un torch Vale, tengo camino para allí Hay dos No puedo pelear contra ellos juntos ¿Cómo lo hago, tío? Vale, puedo meterle stun Al berserker Vale Vale Tiene un stun Oh, buen crítico Gracias, nena La emboscada esa es Voy a gastar todo el maná que pueda Porque subiré el nivel en breve Canción de guardián Dos puntos de ventaja Canción de guardián ¿Eso qué es? Quita, coño Que no veo Ah, heroísmo ¿Qué es esto? Un escudo a todos los aliados Que absorbe Ah, vale, es verdad Canción de guardián Sano a todos los aliados Bueno, está bien Es como la de Nolan Puedo pasar de ese tío Realmente, ¿eh? Y creo que puedo coger las cosas Pasando de él ¿Por qué hay algo? Porque ni nada, ¿no? Puedo ir en sigilo La cosa es que el sigilo Me quedan 18 segundos Porque no aparecen las cosas En el mapa ¿El mapa no te da eso? ¿Esto qué es? Huesos sólidos No, me ha visto Bueno, me apetece Rastreador alfa Me cago en la puta Este es el tocho Este es el tocho, tío Vale, un sangradito No sé si cargar esto O tirar esto Voy a meter la emboscada Inferno a 113 Daño de perforación En 8 disparos Muy poco el daño, ¿no? 113 Uf, calibreto Cuidado Es que lo que aguanta este tío Vale, defiéndote Que el cabrón va a por ti ¡Bum, bum! Dios santo Y con la defensa aumentada Con la defensa aumentada Tío Vale, está muerto Estoy sufriendo un poco en esta mazmorra Mire, Red Mónica subió de nivel Red Mónica ha subido dos niveles en esta mazmorra De crazies, la verdad Bien Disparo salvaje Cuatro puntos de ventaja Ha ganado cuatro puntazos, eh ¿Qué es el disparo salvaje? Disparo salvaje Cuarta habilidad normal Inflict 200 En dos disparos Genera 10 ¡Uh! Qué bueno Ventajas Tiene para dar 6 Vale Entonces, puedo elegir izquierda, derecha Tengo que elegir izquierda y derecha Los sitios sin salida primero Por esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta mazmorra? ¿Cuál es nuestro objetivo? Llegar hasta el final, evidentemente, pero Y este anillo, ¿cuándo me lo han dado? Un extraño hombre llamado Alumnon Nos ha informado de que el único modo de entrar en Miramuerte Es usando un objeto llamado... Ah, es verdad, el corazón muerto Es un artefacto enterrado en una mina de juncales Que permite a su portador cambiar su plano de existencia Lo necesitamos para entrar en Miramuerte Pues el anillo ese es muy OP, ¿no? Por lo que acabo de ver 64 de poder de ataque 40 para calibreto O se lo doy a Gulli, tío Es mucho, ¿eh? Eso sí, pierdo mucha defensa Pierdo muchísima vida Pierdo mucho de todo Un anillo hecho de hueso Que mejora las capacidades ofensivas del portador Se lo daré a Calibreto, tío Es que perder tanta vida Mira, ya le mejora bastante Ah, bueno Es que ya tiene el mismo, pero verde Este es azul Creo que se lo voy a dar mejor a Gulli, ¿eh? Mira Y a Calibreto puedo darle este Que le da vida Se lo daré a Gulli, tío Mejor Porque Gulli tiene el ataque doble Bueno, no, espérate ¿Cuál tenía ella? ¿Este? Sí, ¿no? Mierda, ¿cuál tenía ella? Ah, tenía el anillo de valor, ¿verdad? Ay, tío Me hago un puto lío, ¿eh? Por el ataque más 24 Ella tenía este, ¿verdad? No, fíjate tú con este Vale, así No, se lo voy a dar a Calibreto mejor Me estoy haciendo un lío Que te cagas Sí, se lo voy a dar a Calibreto mejor Sí, se lo voy a dar a Calibreto Que con el daño aumentado En la llamarada Lo puede aprovechar bastante bien Coño ¿Lanzarrocas vale la pena? Yo creo que no A ver, dispara salvaje Está guapo, ¿eh? ¡Jodete! Guau, se ha quedado tocadísima Bueno, se muere con el fuego Bueno, pégale a este Tú con el disparo nuevo La matas No Esto Me estás a veces bloqueada Exterminador Ha fallado todo, tío Ha fallado todo el tío Así que Calibreto Puede estar un poquito A la altura De De los demás En daño Le queda poquito Agulipo Seguramente Hay mucho rinconcito Por aquí, ¿eh? ¿Hay algo por allá? Hay mucho rinconcito Oculto Viejo diario Hay un diario Junto a un montón de huesos El tiempo ha borrado La mayor parte Pero un pasaje Sigue siendo legible Empezando a pensar Que no había maná Desde un principio Creo que Logan Se lo tenía jurado a Miles Nos envió una misión imposible Y no le importaba Lo que le pasara A ninguno de nosotros Siempre que Miles Muriera también Debía haberlo sabido Desde el principio Las cosas que parecen Demasiado buenas Para ser verdad Siempre lo son Un momento Vale, un segundín Vale El alfa No había dado cuenta No había dado cuenta Que era el alfa Vale ¿Tú qué puedes hacer? Llamar a da Si, ¿no? Vale Tú tienes que hacer algo Que te dé sigilo Evasión Perdón ¿Cuál era? Vale 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 Falla Por Dios Hermosa Casi una hora Chaval Llevamos De mazmorra Pero de verdad Que moleste De verdad Pero con el gestor Las cosas son De verdad ¡Suscríbete! 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 Debajo en la ignición. Perfecto. Puma, sangradito. ¡Hola! Creo que se muere con el sangrado, ¿no? Si Gully le quita lo suficiente. Vale. Si le quita lo suficiente y la mata. ¡Eh, te pillé! Vale, que no necesito nada. Nos llevamos eso, sí, ¿verdad? Sí, vamos a pelear. ¿Esto es un alfa? Mierda. 1800 de vida. Vale, lo primero que vamos a hacer es... Hay que hacerle daño a este tío, ¿eh? Joder, aplícale algo, tío. Vas a asesinarlo. Eso es lo primero que vas a hacer, cariño. Asesinamiento. Los críticos, como me ponen de cerdo, me ponen los críticos. Y... Tu habilidad... No, ataca antes él. ¿De verdad? ¿De verdad? Buscada. Va a atacar primero, primero el tío. Bueno. Tiene que haberle golpeado normal. Ah, bueno, no, ha atacado él. ¿Y el 14 de vida? Me lo estaba oliendo, tío. Me lo estaba temiendo que me fuese a guanchotear. Uf, Calibreto está a punto de level up, ¿eh? Pero yo como le curo, tío. A ver si en combate se puede tirar una real. Hay un diario junto a un montón de huesos. El tiempo ha borrado la mayor parte, pero pasa que sigue siendo elegible, ¿vale? Empezando a pensar que no había manada desde un principio. Creo que Logan se la tenía jurada Miles. Ah, esto ya fui, ¿no? Esto ya lo leí. ¿Por aquí ya pasé? Claro. Ah, ahora tengo todo revelado. ¿Por qué ahora sí? Ah, por la maquinilla. Por cierto, supuestamente hay un cofre aquí, ¿no? Por la maquinita voladora. Claro, cuando coges la maquinita voladora... Vale, que hay allí enemigos, cofre, diarios, misiones, parece. Quedan pocas salas, ¿eh? Sitio de pesca y todo, ¿eh? Aquí. El arco. Esto no lo había leído. Las historias de terror... Uf, qué pereza, tío. Ahora sí que el libreto le da tiempo a tirarse una G al tío ahora. Esto va a estar petado, ¿no? Esto va a estar petado de enemigos. Cúrate, si puedes. Vale, tú cúrate todo lo que puedas. No ataques en área, vale. Eh, matriz defensiva. Va a pegar en área fijo. Sí. Ouch. Qué hostias, tío. Qué hostias. Pegan demasiado. Entiendo que es parte de la dificultad, pero no veas, ¿eh? Hay demasiados bichos aquí, ¿eh? Estoy por pasar. Tengo que meter otra G al tío. Hay demasiados. Hay un diario... Nada, tío. Me pira, me pira, me pira. Voy a ir hacia el final, ¿vale? Eso es un evento o algo, ¿eh? ¿Cómo es más rápido Calibretto que Mónica, tío? Eh, disparo salvaje. Oh, casi 300 de un básico. Regeneración de PV. Me falta un golpe y lo stuneo, ¿eh? Un stuneado. Bueno, debería estar stuneado, ¿no? Bueno, igual cuando llegue a su turno. ¿Cómo será el boss de aquí? Tengo miedo del boss. Dos puntos de ventaja. Fortificar, vale. Ventaja de nivel 14. A ver, Calibretto, ¿qué tienes? Tienes ocho puntos. Fortificar. La defensa física y mágica un 2,9 cada vez que Calibretto es alcanzado por un ataque. Se acumula ocho veces. Duplica el efecto de desgarro, apretado son las tripas, aumentándolo del 10 al 20. Esto es muy bueno. Voy a quitarle algo de coste 2. Esto, por ejemplo, la celeridad. Espero que tenga habilidades mazmorra. Aumenta la sanación de revitalizar y provocar que disparo cañón tenga un mayor radio de impacto. Mientras alguien esté bajo el efecto de sanación con el tiempo, toca sanador todo el daño del... Vale, nada, esto. Muy bueno ese golpe en las tripas, ¿eh? Muy, muy bueno. Vale, esto es un... Mierda. Mierda, 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 mierda. Vale. Lo fallo porque no veo, tío. No veo. Le he dado a la pared. Joder. La pego al pelífero primero. Cuidado, son las tripas 2. Puma. Ahora recibes un 20% más de daño. Eso es la polla, tío. Bueno. No me ha hecho mucho, ¿eh? No se acumula, ¿no? Vale, fácil. Otro mensaje. Ah, vale. Esta vez no es el gestor. Puede esperar. Esta vez no es el gestor. Puede esperar. Hostia, un alfa. Puta que te parió. Vale, marcas a Mónica. Lo que puedes hacer, nena, es disparo de distracción. Vale, aumenta la evasión. Bueno, de todas formas voy a usar esto. ¿Cuánto dura eso? Vale, durante un ataque. Ok. Vale. 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 360 ¿Marcarás? Me gustaría curarla Realmente Entonces tú lo que vas a hacer es guardia Y mi querida Mónica ¿Cuántos niveles he subido en esta mamorra ya? Dos o tres, ¿no? Mira, Mónica está a punto de subir otra vez Qué fumada, tío Me ha dado 200 de oro Vale, por aquí no hay nada Creo que no quedan enemigos Los he matado todos Uff Destello de esperanza Los dejo ahí, tío Me da un poquito de pereza liar todo eso No te voy a engañar, eh ¿En el siguiente no hay enemigos? No hay una calavera en el siguiente mapa, eh A ver si llegamos ya al boss Cuerno de minero Día 23 Hallazos del día Minero al básico Algunos brillantes Esto ya lo leí No hay antorchitas Solo se enciende cuando paso por ahí Vale Aquí parece que no hay enemigos Bien, pues viene boss, chicos Y ya está Un poquito de ratón de aquí Hay como un camino, ¿no? Ah, vale El camino es daño El camino es dolor Ok Aquí igual Pero hay cosas que puedo coger Bueno, no hay minero Esto ya lo leí Vale, por aquí no puedo hacer nada Creo que no hay tesoros, eh Aquí Porque no aparecen Venga, espabila, hombre Por aquí había una reja Que supongo que será la reja Para volver atrás A modo de atajo, ¿no? Mira por aquí Aquí, aquí está Sí A modo de atajo, supongo Pero vamos directo salvos ya Una hora y pico de mazmorra Las mazmorras son súper largas Creo que la duración de este juego ¿Vale? Está justificada Por la duración de las mazmorras Porque yo me puse O sea, antes de empezar el juego Vi que tenía una duración media De 30 horas Más o menos Y dije Coño, qué largo es Pero claro Me doy cuenta Que es por las mazmorras Las mazmorras duran hora y pico Si te las pasas en la mayor dificultad Y matando a todos los enemigos Y explorándolo todo Hora y pico de mazmorra, ¿sabes? No me importa, la verdad No sé si a vosotros os importa Que sea tan larga Casi un héroe Os lo dejo por aquí Por si lo queréis leer vosotros Mucho texto, tío Me agota, la verdad Encuentras un conjunto de sellos De maná inactivos Aunque están quietos Notas una actividad en el aire Que fluye entre ellos En el sentido de las uvas del reloj El maná que recorre los sellos Reacciona a tu presencia Y los alimenta Ves que hay cuatro sellos Luna, agua, viento y fuego Responden al tacto Pero también están conectados En formas poco claras ¿Qué haces? Inspeccionarlos Los sellos zumban Con una energía sutil Notas que el escaso maná Que fluyen las runas Que hay debajo Lo hace en el sentido De las agujas del reloj Cuando acercas la mano A un sello Sientes oleadas de calor Que emanan de él Lo hace en el sentido De las agujas del reloj Agua Viento Hay que encenderlos todos Vale, ya estaría Con todos los sellos Con todos los sellos Y las runas activos El maná fluye libremente Entre ellos Su energía latente Se fusiona en forma De objetos en tu mano Musgo de aguja Retales Chaleco Orbe El chaleco ¿Para quién es? Para Mónica Sí 32 más de daño Más vida Más todo Maravilloso Un chaleco de cuero reforzado Que ofrece una protección decente ¿Y qué es lo otro que me han dado? ¿Esto qué hay? Por cierto Un pequeño orbe de obsidiana Que atorga una Una gran fuerza soportador Debe ser uno de estos Sí 64 de daño Tío Aguli Pierdo defensa física Pero gano vida Gano de todo Esto le da muy poco a ella Es el que ya tiene ella De hecho 64 calibreto Se lo voy a dar a calibreto Se lo voy a dar a calibreto Tío Calibrato Calibrato Calibreto con las habilidades Puede llegar a quitar Bastante daño también Retales de piel Retales Ok Estamos muy profundos En la mina ¿Verdad? Es el edad No inspira confianza Ah Recuerdo haber oído algo Sobre este lugar ¿Tú de qué haces aquí? Si no tú no entraste Aquí es donde los mineros Se lanzaban al pozo Sentían ese impulso Por alguna extraña razón ¿Sabéis qué? Y vosotros primero Yo seguiré seguida A ver La piedra Tiene que estar por aquí ¿No? O sea No puede no haber piedra Piedra de voz Quiero decir Ay Dios mío Hostia Se han picado Inspecciona la excavación Eh Escucho un Zumbido Como el principio Hay babas Sanar y restaurar Todo el maná Solo se puede hacer una vez Así Se supone que reaparezco Aquí si muero ¿Verdad? Vale Por aquí no sé Qué más hay Me gustaría poder Castear La defensa Este sitio No es normal Su olor es incluso Peor que su aspecto ¿Qué le ha pasado A esta gente? Nos liberaron Habla Qué guapo Estúmulo cadavérico Es como el voz babosa Este va a ser como el voz babosa Que nos mató En las cloacas Que por cierto Ya puede ir a matarle 3000 de vida Túmulo cadavérico Esto debería ser fácil Mis huevos al viento Eh Poco de defensa Para todo el mundo Está casteando algo Crítico Crítico Uff Qué grande Tío Vale Tú tienes que hacer algo Que nos ayude A largo plazo Puño de gaya Así nos curamos Cuando le peguemos Y tú Heroísmo Y tú Ahora que estás en sigilo En boscada No me mates Por favor División cadavérica Ahora son 12.500 de vida ¿No? Clon cadavérico Tengo algo Para quitarme Perjuicios Elijo Vale Tengo que matar al pequeñito Aliento cadavérico Va a ser el bicho Se ha quitado El debufo de gaya El boss Qué hijo de perra Colega Dos poderes seguidos Tengo un respiro ¿No? No Dios Esto de que va a ser fácil Mis huevos al viento Se me va a morir El personaje Es que se me muere Muerte insidiosa No Es que no puedo atacar Red Mónica no puede atacar No me deja atacar Cada vez que quiero atacar Red Mónica Tengo que tirar E eliminar perjuicios Cuidado Cuidado esto Tío Haré esto Es que me quitan muchísimo Lo que es fuego Lo que es fuego Y eso Quita una puta barbaridad A ver si puedo tirar el heroísmo No tiene sentido No tiene sentido Tío ¿Tienes para reanimar? Sí Dame un poco de chance Hermano No paran de meterme En los estados alterados Estos Vale ¿Qué puedes hacer tú Mónica? Es que tampoco tengo objetos de curación No tengo nada de curación Tío Nada Puedo hacer algo División cadavérica otra vez No he podido matar al chiquitín Es que no puedo atacar No puedo atacar No puedo atacar Tío ¿Dónde está lo que curaba a todos? ¿No había uno que curaba a todos? Ah, este Nada, pero el ataque es muy Mira Lo tiene lejísimos el ataque O sea, el turno ¿Qué diga? Y no se muere Me cago en mis muertos pisados Mata uno, por favor Mata uno Mónica Qué mala suerte, coño Bueno Son chiquitines Los chiquitines igual ¡Dios! Muy lejos el turno Vale, ahora cura Gully Cura Calibreto Cura un poco a todos La cura es un poco pocha Pero Vamos a matar a uno Al menos Vale Dios Muy lejos el ataque Aguanta 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 Está tanqueando Como una campeona ¿Eh? Pero ya Vale Ráfaga No me ataquéis Aguanta Mierda, tío Pierdo Pierdo, pierdo el combate Lo pierdo de lejos Puedo intentar matar a este Pero Me da falta Al menos que metas un crítico Con la puta Nada, perdido Demasiado difícil este combate Qué va, tío Este combate es una fumada de difícil Dios santo Vamos a volver a intentar Qué sin sentido, tío Qué sin sentido de combate Estás todo el rato tirándote dispel Porque te hace mucho daño el veneno y el fuego Todo el puto rato A ver Tendré la defensa aumentada Uh, tengo la defensa aumentada Eres carne muerta Vale, puñetazo mejor No me da para ráfaga ¿Por qué no me da para ráfaga, tío? Es que mira esa hostia, loco Mira esa hostia Va, es una cosa Tírate Defensa no Vale Eh Aumenta el poder de ataque Aumenta el poder de ataque Vale Vale La corrupción Quítale eso, eh Creo que voy a esperar a que se divida Para tirar esto O lo guardo para una de las babosas Aliento cadavérico Creo que se va a dividir Uf, qué buena Es que la poti esa de fuerza La poti de fuerza O sea, me puede dar la batalla, eh Vale División Lo que creo que se cura un poco Sí, se cura hasta 1800 Hijo de puta También los puedo stunner a todos Mejor con esto, yo creo Gané un turno extra Esto es muy bueno Y que misión a los dos Qué bueno, tío Vale, disparo salvaje Al mismo Qué bien Qué bien Qué suerte Tiene que morirse con el fuego Tiene que morirse con el fuego Voy a meterla en sigilo Para hacerla emboscada No se ha muerto Ah, se ha muerto Vale Vale, el combate está yendo mejor Va a ser la división esa, ¿no? 900 y 600 Hay que matar al clon Vale Vale Vale, aguanta Vale Se muere Dime que se muere el clon Vale Solo queda el otro Mierdas Vale, puede ser un emboscado Aunque Aunque no lo haga con sigilo Da igual Bien Y le pega calibreto Para equilibrar un poco el daño Bien, gracias ¿Tienes algo para curar a los compañeros? Vale Joder Ahora sí, tío Ahora sí Porque no he perdido 30 turnos Quitándome Maldiciones Lo que me ha costado Este puto boss Disparo, distracción 3 Bomba, no sé qué 2 Ah, no 2, 2 Vale Ventaja, camuflaje Hierba Crán incrustado Vale Ese es el artefacto Ay, perdón Podemos limpiar esto primero Da mucho asco Este rodeo ha sido demasiado largo Tenemos que llegar a Miramuerte Estoy de acuerdo Será mejor volver a ver a ese tipo tan raro de Alumon Nos debe algunas respuestas Alijo de tesoro legendario Vale ¿Y qué me da el alijo? Pistolas de hierro Cadena Vale El túmulo cadavérico dejó rastros de la corrupción del corazón muerto en todo lo que tocó Incluyó este cráneo especialmente grande Parece que subsiste un resplandor en sus ojos vacíos Corazón muerto Se usa para salvar la distancia entre dos mundos Vale Entonces esto es Uf, pierde 120 de ataque Robustas pistolas forjadas con hierro profundo Diseñadas para disparar balas de hierro profundo Y mandó también un colgante Que es este Poder de ataque más 44 Una cadena hecha de hierro profundo con un amuleto en forma de puño Se lo voy a dar a ella porque ella no le hace falta la defensa Y... Tú te puedes llevar algo Esto no estaría mal, ¿eh? La gargantilla no estaría mal Ganaría más defensa Por culo Ha estado jodido, ¿eh? Primer boss que me mata Primer boss que me mata Menos mal que al morir Apareces aquí, tío Menos mal esta roca ¿Te imaginas que pierdo la mazmorra y tengo que volverla a hacer? Por aquí Bueno, voy a dejar ya el episodio por aquí Hora y media de mazmorra, tío Pensé que iba a ser corta Yo pensé que iba a ser más corta Qué locura Bueno, estoy contento Me estoy haciendo todas las mazmorras en legendario Y eso es... La polla Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos, chaito